Oye, oye, me llene cruzado y se ve en su mundo sagrado cinco estrellas de pálido azul, entre un bebé marido al mar moroso con sus hojas ranillas y sur. Que un portal, que un portal, tras la cima de su lugar hay un plazo, hay un plazo de mi vida luz. Por acá es el tema divino, marcharemos con patria a la muerte generosa será nuestra suerte, si morimos de sangre en tu amor. Defendiendo tu santa bandera, y en sus pies gloriosos cubiertos serán muchos, o tú verás tus muertos, pero todos caerán con dolor. Tu bandera, tu bandera, es un lago de cielo, con toque, con toque, te viene cruzado y se ve en su mundo sagrado cinco estrellas de pálido azul, entre un bebé marido al mar moroso con sus hojas ranillas y sur. Que un portal, que un portal, cada cima de su lugar hay un plazo, hay un plazo de mi vida luz.